Havana la reina de esplendor sin igual Un llora en sus calles, su vida mortal Sus edificios caen, su belleza se va Pero queda un suspiro de lo que fue ya Pinar del río, verde y sutil Sus montes soñaban, su aire gentil Hoy ya se olvidaba, sin vida ni flor Solo el viento recuerda, su antiguo fulgor Patanzas la perla del río y del sol Sus puentes cansados, su risa perdió Aunque era un reflejo en su mar callado De lo que fue ayer, un tesoro dorado Santa Clara de alma valiente y fiel Sus plazas vacías, ya no están de pie Su espíritu lucha, aunque rota y vencida Como mujer que ayer, un tesoro dorado Camagüey de curvas entre sombras y luz Hoy sus calles se quiebran bajo el gris de su cruz En sus tinajas, el tiempo se esconde Pero algo de encanto en sus calles responde Oriente la dama de campos y sol Su hermosura marchita, su alma en control Pero en sus montañas, un eco queda De una tierra que fue hermosa y entera Seis mujeres de antaño, hermosas sin par Ahora hay sombras que el tiempo no puede ocultar Pero en sus ruinas, aún brilla el ayer La Cuba que fuimos y podemos volver